Sublime Ideal Una luz que baja por Jerusalén Los pastores dicen, ellos vieron bien Una luz que baja por Jerusalén Sublime Ideal De la inspiración Llévame a portar de la redención Sublime Ideal De la inspiración Llévame a portar de la redención Bendita la hora en que vio la luz Nuestro Redentor Divino Jesús Bendita la hora en que vio la luz Nuestro Redentor Divino Jesús Sublime Ideal Sublime Ideal De la inspiración Llévame a portar de la redención Sublime Ideal De la inspiración Llévame a portar de la redención Esta noche hermosa Bella Navidad Luz maravillosa Llega hasta el portal Esta noche hermosa Bella Navidad Luz maravillosa Llega hasta el portal Sublime Ideal Sublime Ideal De la inspiración Llévame a portar black Ella 인터� Sublime Ideal Sublime organize